a una poca cuadra del Monumental, un proyecto que no cayó bien en la gente de entrada, que no sé si se explicó bien tampoco, pero que tuvo la primera respuesta fue una no aceptación. Entonces desde hace tiempo se viene trabajando en este proyecto, y en este proyecto lo primero que se hizo fue hacer un estudio de las capas que están por debajo del piso del Monumental, y esos estudios han dado que sí se puede bajar, y se va a bajar dos metros y medio en esta decisión que se ha tomado, pudiéndose bajar un poco más, pero han convenido que dos metros y medio van a bajar el piso del Monumental, y va a cambiar completamente la composición del suelo de la cancha. ¿Va a ser híbrido ahora? Va a ser del pasto, toda la composición va a cambiar el aireado, el sistema de desagüe, que es un sistema viejo que tiene River, que por más que se ha ido arreglando, se han puesto parches, y la cantidad de veces que ha sido tratado el campo de juego ha hecho que también los desagües estén tapados, y los caños sean viejos, bueno, hay un montón de cosas que se aprovecha y se cambia todo. Y el césped va a ser híbrido, un híbrido... Como de estudiantes. Tenemos características de lo que se va a hacer. que de alguna manera también habla de los trabajos en conjunto, cuando quieran lo compartimos. Tiene que ver con una lista de trabajos y determinadas cuestiones, aquí están. Ahí están. Que tienen que ver con lo que Leo recién contaba. El 96% del compuesto será natural, el 4% será del plástico que conocemos, por ejemplo, en las canchas de césped sintético. Esto lo tienen el Barcelona, Real Madrid, Manchester United, entre otros. Mejor mantenimiento... Claro, esto es a lo que evita el típico cambio de pasto del invierno-verano, de start-up. Bueno, acá es como que directamente durante todo el año se va a mantener el estado del campo de juego. Bueno, acá está el costo de la obra. De una manera que no... Traducido como lo hace siempre Marcelo. En pesos es mucho, en dólares no es tanto. Es un millón trescientos, Marcelo. No, un palo trescientos. Un palo trescientos, un millón trescientos mil dólares. Y finalizará en enero. Exacto. En enero. Para enero el campo de juego va a estar para jugar. Pero perdón, muchachos. Vamos a retotar un poco. O sea, ¿cuál es la discusión que estamos teniendo? O sea, ¿qué hace obra? No entiendo por qué Riveras oculta que va a hacer obra. Pero no entiendo por qué. Pero igual, ¿tendrá una explicación o no? Y segundo tema. ¿Qué estamos mostrando? Porque ayer se podía especular que la cancha de río estaba hecha a pelota. Y la verdad que lo que estamos viendo es que está jugable. Claro. Es una decisión institucional. Pero no era esa. Es una decisión que en vez de golpearse el pecho, River es decir, mirá, estamos en obra, estamos haciendo sacrificios, necesitamos una ayuda. No vas a tirar un centro este tipo, esto, papá, una empresa, hacemos un canje, esto, lo otro. No entiendo por qué tenemos que andar una cosa forzada. Seguramente puede ser que tener que ver con el contexto país, el contexto fútbol. O las deudas, ¿no? Deudas propias del club. Pero también el contexto. Pensemos que los clubes han pedido ayuda al gobierno para pagar sueldos. Entonces, es un poco... Pero pará, ¿y el tema es de verdad que el costo de la obra va a ser esponsoreado por alguna empresa? En este momento... O es un gasto de River, absoluto. Es de River. Y de verdad, River está pensando en jugar el campeonato cuando arranque. Esteban tiene información acerca de lo que ayer se decidió en la Casa Rosada, la vuelta al fútbol, por eso no arrancamos con ese tema, pero sí derivado. No, porque las imágenes son las que no podíamos ver, era mostrar una cárcel y lo que estamos mostrando es una cancha de fútbol. Pero tenemos tantos quilombos los argentinos que mostrar una cancha de fútbol parece que mostrar... Acá están los presos. No, no, no. Acá se juega la pelota. Acá es un estadio mundialista. Acá es un estadio que ojalá lo modernizo o no lo que fuere River. Y la verdad que le estamos haciendo algo problemático, algo lindo. Está pensando en jugar campeonato local y lo que pueda jugar de Copa Libertadores. A mí más dimensiones la cancha de Seiza que el Monumental, el campo de juego es igual. River lo que le dice a AFA y a Conmebol es, mi casa la estoy arreglando, necesito jugar en una casa nueva. Yo propongo la solución, dice River. El tema es que después, lógicamente, es cuestiones estéticas, porque hoy es lo único que traba esta decisión, lo estético, que hacen dudar si River puede llegar a jugar en el Seiza. Se puede trabajar con imágenes. Yo estuve averiguando cuál es la reglamentación desde la infraestructura, qué exige Conmebol para que un estadio juegue Copa Libertadores. Las dimensiones de la cancha 1, que en este caso es la cancha principal, están dentro de los parámetros exigidos. Deben ser de 105 por 68. Esa es la medida que tiene el campo de juego en la cancha número 1 del periodo de Seiza. Lo otro que se exige es que el estadio esté a 150 kilómetros, en un radio de 150 kilómetros de un aeropuerto internacional. El PBC se lo tiene a 3 kilómetros. Y otra de las cuestiones, la iluminación, que River la tiene en regla porque la inauguró hace 7 meses. Reglamentariamente, ¿qué falta? Poner cabinas de transmisión, que son las mínimas e indispensables, porque hay que recordar que la Copa Libertadores no tendrá medios acreditados este año, por una cuestión pandémica, no va a tener, solamente van a estar acreditados los medios que televisan los partidos, nada más, y arreglar un vestuario. River lo que le dice a Comebol es, yo todo esto te lo puedo hacer. Si en total juega, River juega de local en dos meses, Copa Libertadores. ¿Qué le van a decir del otro lado? Por ahora es una incógnita. A mí me dicen que el estético Comebol no tiene muchas ganas de que River juegue en un campo de entrenamiento. A mí me parece que estamos hablando de este tema que no es lo más relevante. Si River juega en River Camp, en Vélez, en Huracán, es lo mismo, es sin público. O sea, veamos la MLS como está jugando, y está jugando en un centro de entrenamiento. O sea, no cambia nada, es sin público, el piso tiene que estar bien. Después lo podrá hacer la televisión con tratamiento de imagen, podrá inventarle fondo, como se hace en Europa, con los partidos que vemos, que parece que hay gente y parece que están cantando, y nada de eso es cierto. Pero bueno, más allá de eso, son cosas distintas, son cosas distintas a lo que sí me parece una cosa que perdura en el tiempo, y que es un tema que en River viene dando vueltas desde hace años, que es el cambio en el estadio. Esto es fundamental. Si River juega en el River Camp o en la cancha de Vélez, no hay diferencia, es lo mismo. Es importante. Tendrá que pagar un alquiler. El momento para hacer la obra está bien elegido. El momento para hacer la obra. Yo creo que está bien elegido. Totalmente. Porque no perdés a tu gente, no perdés a los abonados, no perdés a los socios. No entiendo el ocultamiento. Lo que no entiendo es el ocultamiento. Bueno, el ocultamiento habrá que preguntarle a los dirigentes por qué. Qué sé yo. El River es un club que en general no es muy abierto en la comunicación. Pero en este caso, a mí me parece que la obra es una obra que genera expectativa. ¿Y cuánta gente más? ¿Cuánta gente más entraría? 10.000 personas más. 10.000 putacas son un montón. Porque, insisto, en todo lo ver... Y eso, pero perdón, quiero ser muy claro en esto. Cuando en enero esté listo la cancha de River para jugar con el nuevo Pasto, que va a estar mejor supuestamente, con el piso más bajo, con el nuevo túnel y con alguna otra cosa más que me estoy perdiendo, no van a estar las 10.000 putacas más. No va a haber un cambio en lo que es la tribuna. Porque eso va a ser una segunda etapa que se puede hacer mientras el equipo sigue jugando. Entonces, cuando River juegue el año que viene, si vuelve el público el año que viene a los estadios argentinos, va a poder ir el público hoy abonado al Monumental, como va siempre. Y mientras tanto va a haber algunos sectores que estén en obra, pero que no va a impedir que la gente vaya...